Muy buenos días queridos amigos y amigas del canal Hoy os traigo una receta muy dulce Vamos a elaborar una mermelada de moras En esta ocasión os quiero enseñar estas moras Que no son las típicas moras que solemos ver Que son las moras rojas y las moras negras Porque esas vienen de las zarzamoras Estas moras en esta ocasión son moras de árbol Que provienen del árbol de la morera De los famosos gusanos de la seda Que con las hojas son los que alimentamos a esos gusanos Como podéis ver las hay Tanto negras como de un color blanco morado Las dos son las mismas Lo que pasa es que hay unos árboles que las producen rojas Y luego se convierten en negras Y hay otros árboles que las producen blancas Y luego se ponen blancas moradas Para ello es muy sencillo Lo que vamos a utilizar será azúcar Y yo en esta ocasión voy a utilizar gelatina Normalmente para la elaboración de mermeladas En la industria utilizan pectina La pectina es un producto que se saca de bien De las pepitas de las manzanas O de frutos de ese tipo Porque también pueden sacarlas de los membrillos Y hay más frutas que también tienen pectina Al igual que de su cáscara Entonces, que no encontráis pectina en el mercado Pues podéis utilizar gelatina Yo en esta ocasión tengo medio kilo De moras 150 gramos de azúcar Y 5 gramos de colas de pescado ¿Por qué utilizamos gelatina? Normalmente cuando compréis una mermelada Al leer los ingredientes Veréis que el porcentaje de fruta Varía de una a otra Para conseguir un mayor producto A la elaboración Y vender el producto más barato en el mercado Lo que hace la industria es Añadirle o bien gelificantes O bien pectinas a las mermeladas De esta forma Con un 50% de fruta Te pueden sacar un bote O sea, quiere decir Que con 50 gramos de moras A lo mejor te sacan un bote De 100 gramos de mermelada Normalmente Hay mucha gente que hace las mermeladas Con el azúcar a la mitad de su peso Pero puede quedar muy dulce Yo por eso le voy a añadir Un poco de gelatina Para que esta no quede tan dulce Pero no le vas a añadir agua Porque claro Tener en cuenta Si utilizamos pectinas A esta mezcla La podemos echar agua Entonces quiere decir Que el 50% de la mermelada Que estamos consumiendo Del bote Es agua O zumo En raros casos Normalmente suele utilizar agua De esa forma Al añadirle las pectinas O la gelatina Se queda una consistencia Dura Entonces Parece que es mermelada De fruta completa Pero no Tener en cuenta eso Y mirarlo siempre a la tienda El porcentaje De fruta Que lleva vuestro bote de mermelada Si no La forma más fácil Es haceros vosotros Vuestra propia mermelada Yo ya os digo 500 gramos de moras 150 gramos de azúcar Y 5 gramos de gelatina Y 5 gramos de gelatina Va a ser para darle Solo un poco de textura Ya que yo he reducido El nivel de azúcar Para que no sea tan dulce Para elaborarla Es muy sencillo Os lo voy a mostrar En solamente Unos pocos pasos Así que Vamos a elaborar Nuestra receta de hoy Bueno Lo primero que vamos a hacer Será Como podéis ver en el vídeo Las moras Tienen una especie De palito Esto es lo que les une Al árbol Entonces Lo que vamos a hacer Con la ayuda De unas tijeras Será cortar este palito Para que luego A la hora de comernos La mermelada No los tenga Así nos quedará Una mermelada Más limpia Aquí Ya tengo yo Mis moras Bien limpias También les he dado Una agüita Para limpiarlas Ahora Lo que voy a hacer Va a ser añadirle El azúcar Y lo voy a remover un poco El azúcar Lo que nos hace Echarlo en una fruta Es deshidratarla Y sacar Todo el líquido De su interior Así que yo Lo que os aconsejo Es que la remováis bien Y la dejéis Una noche Por completo Tapada con un papel film En la nevera O si no Si la queréis hacer Porque más rápido Porque no tenéis tiempo Lo que debéis hacer Será taparla con un papel film Y meterla en la nevera Por un periodo mínimo De un par de horas Así conseguiremos Que la fruta Saque su agua De su interior Y con ese agua Va a ser El agua Que vamos a hacer La mermelada Así no tendremos Que echarle Ningún otro producto Como zumos O agua de grifo Mirar todo el zumito Que han soltado Nuestras moras Si a esto Le añadirésemos Agua Y le añadiríamos La gelatina O la peztina Tendríamos Muchísima más Mermelada Que es lo que os quería decir Al principio del vídeo Nosotros Como vamos a hacer Una mermelada Totalmente natural Lo que haremos Será Este paso El de añadirle El azúcar Para que suelte Su propio líquido Ahora lo que vamos a hacer Será hidratar Nuestra gelatina Para ello es muy sencillo La cortamos en cachitos O la ponemos entera En un bol Con agua fría Y cuando esté Totalmente hidratada La escurriremos bien Mientras tanto Pondremos Una olla En la inducción O en el fuego A fuego suave Para ir empezando A hacer nuestra mermelada Ya tengo lista La olla Así que voy a añadir Nuestra mezcla De moras Con el azúcar Como podéis ver Ha soltado Un montón de líquido Esto Nos va a facilitar Ahora La incorporación De la gelatina Lo que haremos Va a ser La dejaremos En el fuego Hasta que veamos Que el jugo O el caldo De las moras Tiene una textura Un poco Espesa Tampoco tiene que ser Muy líquida Que la queréis Hacer la mermelada Más líquida La dejaremos Menos tiempo En el fuego Que queréis hacer Una mermelada Un poco más dura Lo que haremos Será reducir Más el caldo Con esto conseguiremos Que la mermelada Tenga una textura Mucho más dura Como podéis ver El zumo De nuestras moras Ya ha reducido Entonces Lo que yo hago ahora Es introducir la gelatina No hace falta Que la llevéis a hervor Ya que en cuanto Entre en calor Esta se deshará Y hará su función Así que lo remueveremos Un poco Y lo llevaremos A un recipiente Con el cual Lo filmaremos Y lo dejaremos En la cámara Hasta que esta Cuaje por completo O esté bien fría Cuando ya Haya endurecido Por completo Como podéis observar En el vídeo Yo le he hecho Una textura Un poquito dura Pero la he hecho Así a posta Para poder utilizarla En un pastel Como ya os dije Al principio del vídeo Si queréis Hacerla Para por ejemplo Unas tostadas Añadirle Un poco menos De gelatina Con esto Conseguiréis Que nuestra mermelada Quede de un sabor Y una textura Más suave Yo ya os digo La voy a utilizar Para hacer un pastel Así que Me interesa Que tenga un poquito De cuerpo Pero aún así Como veis Tiene una textura Estupenda Al igual Que si la ponemos Encima de una tostada Caliente Esta Al llevar la gelatina Se nos va a fundir Perfectamente Bueno queridos amigos Del canal Y hasta aquí Nuestro vídeo De hoy Espero que os haya gustado Y os haya servido De ayuda El saber Para que se utiliza La peztina En la industria De la mermelada Así que espero veros En el próximo vídeo Y recordad Si queréis Que hagamos Alguna receta en especial O tenéis cualquier duda No dudéis En comentar O suscribiros Al canal Y si os ha gustado El vídeo Por supuesto Dadle al like Un gran abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Y por supuesto Veis que Currito Siempre anda Al acecho De cualquier De los platos Es un trastito Pero que vamos a hacerle Es mi pequeño Pinche de cocina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!